Yo soy Marta Castro, represento, soy responsable de reclutamiento de estudiantes internacionales. Y aprovecho la ocasión para informarles que el día 19 de octubre voy a estar participando en una feria presencial en Lima, para todos aquellos que les interese conocerme o hablar conmigo personalmente. Bien, no me alargo más porque tenemos el tiempo muy corto. Primero de todo les quería comentar que la Universidad Pumpeu Fabra es una universidad pública, internacional e intensiva en investigación y que somos una universidad muy joven. La universidad fue fundada en 1990, pero en estos pocos años nos hemos situado en el nivel de las mejores universidades europeas. Cuando hablamos de por qué estudiar en la Universidad Pumpeu Fabra destacamos cinco puntos principales. Primero, la proyección internacional. Contamos con un 47% de estudiantes de posgrado que son internacionales, que vienen de todo el mundo, y un 25% de nuestro profesorado es internacional. Relacionado con la internacionalización, comentarles que somos la segunda universidad española en proyección internacional, tanto por el número de estudiantes internacionales que recibimos como el número de estudiantes que enviamos a hacer sus intercambios al extranjero. Si hablamos de los rankings, actualmente la Universidad Pumpeu Fabra parece como la primera universidad en España, la número 69 en el mundo, y la decimosexta mejor universidad del mundo de aquellas universidades más jóvenes, es decir, de aquellas universidades que tienen menos de 50 años. Estos rankings corresponden al Times Career Education Ranking. Otra cuestión muy importante, somos una universidad muy joven, de hecho somos la universidad más joven del sistema público español, pero también somos la universidad más pequeña. Actualmente contamos con 13.048 estudiantes en grado, máster y doctorado. Si hablamos de máster, tenemos 1.370 estudiantes y si hablamos de doctorado, 1.333 estudiantes repartidos entre nuestros programas. ¿Eso qué significa? Quedamos una educación muy cercana y hay una relación muy estrecha entre los estudiantes y la institución, ¿de acuerdo? Los grupos de estudiantes son máximo de 25-30 estudiantes por clase, ¿de acuerdo? También destacaríamos de la universidad su modelo educativo, es un modelo educativo muy innovador, nos destacamos por ofrecer titulaciones que se ajustan y se amoldan, aquello que busca el mercado laboral y también se caracteriza por ser muy transversales y muy interdisciplinarios. Y finalmente, como no podría ser de otra manera, una quinta y muy buena razón para venir a estudiar en la Universidad Pompeu Fabra es su ubicación. La Universidad Pompeu Fabra se ubica en el centro de la ciudad de Barcelona, en el centro, lo que significa que aquel estudiante que viene a estudiar con nosotros, no solo estudia en la universidad, sino que tiene la experiencia completa del hecho de poder vivir y disfrutar de la ciudad de Barcelona, de las ciudades más bonitas y más interesantes del sur de Europa. Bien, ¿qué les ofrecemos? La Universidad Pompeu Fabra, esta es una imagen aérea de donde se ubica la ciudad de Barcelona, ay, perdón, de donde se ubica la Universidad Pompeu Fabra y nosotros contamos con tres campus, ¿de acuerdo? Cada uno de estos tres campus está especializado en un área de conocimiento concreta, ¿de acuerdo? En la parte superior de su imagen ven Campus del Poplanau, este es el campus que tenemos destinado a lo que son las áreas de comunicación, ingenierías y tecnologías de la información y las comunicaciones y traducción y ciencias del lenguaje. Tenemos un segundo campus que es el que aparece en medio de la pantalla, que es el campus de la Ciutadella, y este es el campus que tenemos enfocado al área de las ciencias sociales, es decir, Economía y Empresa, Humanidades, Ciencias Políticas y la Facultad de Derecho. Y finalmente tenemos un tercer campus que es el más pequeño de los tres, que está justo delante de la playa, de hecho se puede apreciar un poquito en la imagen, y es el campus que tenemos dedicado al ámbito de la medicina y de la biomedicina, ¿de acuerdo? Estudiar en la Universidad Pumpeo Fabra significa no solo que se van a poder formar en una universidad de excelencia académica e internacional, sino que van a poder obtener títulos que están completamente acreditados, todos nuestros grados, másteres y doctorados están adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, todos nuestros programas están acreditados por organismos externos a la universidad, Ministerio de Educación y por organismos responsables dentro de la Unión Europea, y nuestra carga lectiva se lee, como en cualquier otra universidad de la Unión Europea, en ECTS, que son los European Credit Transfer System. Esto es que significa que están reconocidos en todos los países de la Unión Europea, y lo que significa que un título expedido por la Universidad Pumpeo Fabra tiene validez en toda la Unión Europea sin necesidad de validación posterior, pero también cuando regresan a sus países de origen pueden acreditarlo sin ningún tipo de problema. Este es un listado muy largo de todas las titulaciones que ofrecemos. Al final de la presentación dejaré un slide con nuestra página web donde van a poder ver detalladamente los programas que ofrecemos, ¿de acuerdo? Pero como pueden ver ofrecemos 30 títulos de máster en las 8 áreas de conocimiento que he mencionado anteriormente, y como podrán ver muchos de los programas están, el nombre está en inglés, esto significa que nuestra docencia en 17 de nuestros 30 programas de máster es 100% en lengua inglesa, ¿de acuerdo? Tenemos programas en medicina, en ciencias económicas, en ciencias políticas, comunicación, derecho, humanidades, tecnologías de la información y las comunicaciones, y traducción y ciencias del lenguaje. En cuanto al ámbito de los doctorados, de las disciplinas que han visto anteriormente, tenemos vinculados también nuestros programas de doctorado, ¿vale? En mi obedecida, ciencias políticas, comunicación, derecho, economía, finanzas y empresas, humanidades, tecnologías de la información y las comunicaciones, y traducción y ciencias del lenguaje. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pueden hacer todo el recorrido con nosotros, es decir, del máster a pasar al doctorado, o bien, si tienen una maestría expedida por otra universidad, pueden aplicar directamente también a nuestros programas de doctorado, ¿de acuerdo? Comentarles que los programas de máster en España suelen tener una duración de un año, de hecho, la mayoría de nuestros programas, salvo dos excepciones, son de un año de duración y tienen validez como máster oficial, y nuestros programas de doctorado tienen una duración de tres años académicos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son los requisitos de admisión? Los requisitos de admisión es estar en posesión de un título de grado expedido por cualquier tipo de universidad o institución de educación superior. Muy importante para ustedes que vienen del Perú, tendrán que legalizar su título para poder matricularse en uno de nuestros programas, ¿de acuerdo? En el caso de los doctorados, aparte de un título de grado, un título de licenciatura, también se requiere haber realizado un máster, ¿de acuerdo? Es decir, tienen que tener, si quieren aplicar a un doctorado, un título de grado y un máster, y si quieren acceder a un máster, con el título de grado es suficiente, ¿de acuerdo? Aparte de este requisito que es común para todos nuestros programas, tienen que cumplir también los requisitos específicos que pida cada programa, que puede ir desde certificado de nivel de inglés, cartas de recomendación, una titulación que sea específica para el máster que quieran cursar, cartas de motivación, ¿de acuerdo? Y pueden adjuntar toda aquella documentación que ustedes consideren importante, pues para darle más valor a su admisión dentro de nuestros programas, ¿de acuerdo? En el caso del doctorado, aparte de toda esta documentación, también tienen que entregar un proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Es decir, tienen que presentar al departamento en cuestión cuál es su objetivo mientras hagan el programa de doctorado con nosotros, ¿de acuerdo? Y como les comentaba, que es el punto 3, todos los títulos que se expiden de fuera de la Unión Europea tienen que estar legalizados por la vía diplomática. El proceso de admisión es muy sencillo, es en línea, no se tienen que desplazar a Barcelona en ningún momento, simplemente en el momento de iniciar la maestría o el programa de doctorado. Y bien, el proceso de admisión suele abrir a finales del mes de noviembre, principios del mes de diciembre, y está abierto hasta el junio del año siguiente, ¿de acuerdo? Y hay una tasa de inscripción que es de 30 euros con 21 céntimos, ¿de acuerdo? La recomendación para todos aquellos estudiantes que vienen de fuera de la Unión Europea es aplicar en las primeras convocatorias de admisión, ¿de acuerdo? Porque una vez aplican y les podemos comunicar si están admitidos o no al programa, van a recibir una carta de admisión, ¿de acuerdo? De acuerdo, con esta carta de admisión ya pueden iniciar todos los trámites de solicitud de visa o de becas, etc. ¿De acuerdo? Una vez les confirmamos si están admitidos o no al programa, que es en febrero, abril, mayo o julio, en función de cuándo han hecho la preinscripción, deben realizar un pago de 600 euros. Ese pago es una parte de la matrícula, es en concepto de reserva de plaza, y después se descuenta del total de la matrícula, ¿de acuerdo? Este requisito no aplica para los doctorados. En el caso de los doctorados no hay que pagar esta tasa de admisión, ¿vale? De reserva de plaza, ¿de acuerdo? Y finalmente, y aquí es el momento que tienen que viajar a Barcelona, sí que ya tienen que realizar la matrícula en el mes de septiembre, ¿de acuerdo? En este momento les vamos a pedir a que presenten los originales de los documentos que han subido en el aplicativo de preinscripción, perdón, y aquí también van a tener previo a la matrícula una tutoría de matrícula con el coordinador o la coordinadora del máster, ¿de acuerdo? Decirles que el año académico en España empieza en septiembre y finaliza en julio, ¿de acuerdo? Es por eso que nuestro proceso de admisión empieza ahora a finales de año y finaliza en el mes de junio. Para todos aquellos asistentes a la presentación y que todavía estén realizando sus estudios de grado, que sepan que pueden venir a la universidad en diferentes modalidades, como estudiantes visitantes, como estudiantes de intercambio, siempre que exista un acuerdo de intercambio entre sus universidades y la Universitat Pumpeu Fabra, o bien pueden venir a nuestro programa de verano, que es el Barcelona Summer School, o a nuestro programa de invierno, que es el Barcelona Program for Interdisciplinary Studies. Más allá de la vida académica, ofrecemos muchísimas actividades relacionadas con el mundo del deporte, cultura, os animamos a que participéis en nuestras asociaciones de estudiantes, programas de voluntariado y cooperación, ¿de acuerdo? Y también, muy importante, la universidad cuenta con dos servicios fundamentales, que por una parte es el servicio de carreras profesionales, que se encarga de toda la gestión de bolsa de trabajo y prácticas, y nuestro programa UPF Alumni, que ha creado y está creando una red de alumnis tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Finalmente, ¿qué significa vivir en Barcelona? Tenemos una página web, que es la que ven debajo del slide, donde van a encontrar mucha información relacionada con Barcelona, todos los requisitos que tienen que cumplir antes de viajar, etc. Comentarles que nosotros no tenemos nuestras propias residencias, pero sí que tenemos convenios con residencias que se situan a pocos minutos de nuestros campus. Recuerden que tienen que solicitar el visado de estudiante para poder viajar a España, es por eso que les animamos, como comentaba anteriormente, que inicien sus procesos de aplicación lo antes posible, para que les podamos enviarnos la carta de admisión también lo antes posible para este trámite. Y les informo también que con el visado de estudiante, tienen derecho a trabajar, previa solicitud al permiso de trabajo, y cumpliendo una serie de requisitos, que es que el trabajo, la jornada laboral tiene que ser a tiempo parcial, es decir, no puede superar las 20 horas semanales, las horas de empleo no pueden interferir en sus horas de estudio, y finalmente no puede suponer su principal fuente de ingresos mientras estén en España. ¿De acuerdo? Bien, aquí les dejo nuestras redes sociales y mi correo electrónico y la página web, y creo que ahora es importante dejar estos 10 minutos más o menos que nos queda de tiempo para poder resolver las dudas que puedan tener o que hayan quedado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.